considerada una fiel defensora del régimen castrista falleció el primero de junio corina mestre en la habana cuba el ministerio de cultura de esta ciudad quien confirmó el deceso de la actriz de 69 años sin dar mayores detalles de la causa de la muerte que dura noticia falleció hoy en la habana la gran artista y pedagoga corina mestre cuba entera la llorará expresó al pidio alonso grau ministro de cultura de la habana en su cuenta de x la cultura cubana pierde a una de sus más grandes figuras y la revolución a una firme militante nuestra gratitud eterna por tu obra y tu ejemplo querida hermana nacido en la habana en 1954 mostró desde pequeña una gran inclinación para recitar y actuar en obras infantiles se graduó de licenciatura en artes escénicas por el instituto superior de arte y se vinculó al movimiento de la nueva trova interpretando poemas y canciones en 1970 integró el movimiento de teatro estudiantil donde combinaba la actuación con la declamación y y y y ¡Gracias!